La construcción de una vivienda en el Girón Ramón Pizarro, en Pueblo Libre, tiene enfrentadas a dos vecinas del distrito. Por un lado, la señora Irma Chávez asegura que su vivienda ha sido afectada por las obras que se realizan al lado de su propiedad. Acá la vivienda del costado está trabajando desde enero del 2021. Lamentablemente, tienen licencia para construir, pero no para ocasionarme daños acá. Entonces, me han destrozado. Como usted ve, las paredes están llenas de cemento. Las lunas las he tenido que limpiar porque todo era cemento. Y por otro lado, han golpeado las estructuras de La Paz. Ella muestra las rajaduras en las paredes de su vivienda como prueba de los daños ocasionados. Entonces, cuando han hecho las columnas, han golpeado y toda esta parte se ha movido. Entonces, eso es lo que me explica el ingeniero, ese ingeniero calculista, que ha pasado eso. Esta parte, como te decía, es la prolongación del primer piso y mira cómo se ha abierto. O sea, han golpeado así la estructura y se ha ido. La señora Chávez responsabiliza directamente a la dueña de la vivienda continua de los daños en su propiedad. Es la señora Maritza Contreras, que casi no viene. Y tienen una ingeniera de obra que la verdad, la señorita lo único que dice es que hable con la dueña. La tipicación de esto es que es una obra para remodelación y ampliación. Pero, señor, se han tumbado, como usted ha visto, los tres pisos. Y han construido en una zona que no había piso, que era un gadaje a techo abierto. Buscamos el descargo de Maritza Contreras, quien desmintió todas las acusaciones. Asegura que la señora Irma es la única vecina con la que tiene problemas, pues cuenta con todos los permisos necesarios. No, porque ellos ya vieron que yo tengo permisos y la municipalidad me da, me otorga un permiso porque he pasado ciertos filtros. Y no, la misma municipalidad no le hace caso porque es una señora ya que lo tiene hasta la coronilla. Porque se dan cuenta de que está haciendo hasta lo imposible de a mí, no sé, ponerme trabas, ponerme contras que no vienen al caso. Y no hacen caso ya. Por su parte, la señora Irma espera que le reparen los supuestos daños, mientras que Maritza Contreras solo quiere terminar la construcción sin ningún problema.